Conocé tus derechos. Todos tenemos derecho a usar los espacios públicos, sean plazas, esquinas o paseos por el centro. Estos son tus derechos ante un procedimiento policial. En primer lugar, dirigite siempre con respeto a las fuerzas policiales. La policía no te puede detener por tu condición de género, social, étnica o ideológica. Tampoco pueden maltratarte, golpearte ni amenazarte. Si consumiste alcohol o drogas, deberás ser trasladado a un centro de salud y no a la comisaría. Si sos menor de 16 años, deberán comunicarse con tus padres o personas responsables de tu integridad. Si tus derechos son vulnerados, comunicate con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz al 02966 420 766 o acercate a Pasaje Amador González 290. Es un mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.